Desde finales del pasado mes de junio hasta el día de hoy, podemos ver cómo los títulos de Bankia presentan una impecable tenencia alcista. En realidad, basta con observar la continua sucesión de mínimos y máximos crecientes para darse cuenta de ello. Pero no solo eso, porque además las correcciones a las que asistimos durante la segunda parte de enero se frenaron justo en la cresta del movimiento alcista previo. Es decir, el título corrigió parte de las últimas subidas realizando el típico movimiento en throwback para desde ahí reestructurarse de nuevo al alza. Cualquier corrección que se pudiera producir en el futuro y que le acercara de nuevo a la directriz alcista antes mencionada debería ser entendida como una nueva oportunidad para abrir largos en el título.